A lo que se ve fue un debate con otras personas y le dieron una empuñalada y fue una sola tocada, ni sangre, ni nada botón. La verdad yo no sé porque yo no conozco ni la otra persona, no lo conozco. Pero su hermano tenía enemigos. No, no. Usted no conoce la otra persona que lo... No lo conozco, pero en estos momentos lo tienen apresado. Lo tienen apresado. ¿No recuerda cómo le dicen, cómo le apodan? No, no lo conozco, no lo conozco. Era esposa y estaban dejados. Y a lo que se rumora que la otra persona, el matador... ¿Y la persona con la que él se dejó? Sí, ellos estaban así, estaban luego como con ella. Y parece que se chocaron, se chocaron, se encontraron. Así que pasó en Pantino, Postuin, Comedero Arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!